Hola super mamás y super papás, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ay, hace tanto tiempo que no decía cómo están porque como nadie me responde, lo dejé de decir. Pero hoy sí quería preguntarles cómo están porque es bueno saber cómo están. Así que si están bien, regálenme un dedito arriba y si están mal, pues también regálenme un dedito arriba, así ustedes se van a sentir mejor porque hicieron algo bueno por mí. Yo soy Melmol y bienvenidos a otro Mother Power. Este es un video diferente y muy especial, es un video informativo acerca de las actividades que van a ver durante toda esta semana y también en el mes por ser la semana mundial de la lactancia materna. Yo les quiero informar de las actividades que se van a vivir en Guatemala, invitarlas, invitarlos a que sean parte de esto y que podamos apoyar la lactancia materna, que no hay palabras para decir qué tan importante es y por qué tenemos que apoyarlo. Así que únicamente es como nuestro deber de madres, de ciudadanos, de mujeres, de hijas y de hijos. Y hoy les voy a hablar en específico de la mamatón y esta se va a celebrar el 7 de agosto, domingo 7 de agosto, en Pasos y Pedales a la par o a un costado de Plaza Colón. Esta es la reunión más grande en Guatemala de madres lactantes y por supuesto de su familia. Así que tienen que llevar a todos los que quieran y puedan llevar para compartir una mañana llena de actividades y por supuesto para compartir, para comer algo rico y para celebrar. Lo más importante es que estamos celebrando la lactancia materna. Lo que se busca con estas actividades es normalizarla y estrechar lazos con nuestra familia o con nuestra tribu. Además me estaban contando una de las organizadoras que también es importante acudir a estas actividades ya que podemos dejarnos de prejuicios. Porque muchas hemos creído que Guatemala no tiene prejuicios en cuanto dar de mamar en la calle se trata. Y sí, hay muchos prejuicios todavía de ese tema de dar de mamar en la calle, que si se debe hacer, que si no se debe hacer. Y lo que se quiere con estas actividades es promoverlo. Promoverlo en las madres y promoverlo en las otras personas. Ahí sí que ya es cuestión de cada madre si se quiere tapar, si no se quiere tapar. Pero lo importante es que nosotras como madres, como mujeres, tengamos esa iniciativa de inculcar y de quitarnos esas vendas de los ojos y decirles a los demás que no debemos de juzgar a las mamás que lo hacen en la calle. ¿Qué es lo que tienen que llevar para esta bonita mamatón? Lo único es muchas, muchas ganas de poder disfrutar, muchas ganas de tomarse fotos lindas, muchas ganas de disfrutar y compartir con la familia. Entonces tienen que llevar también comida para compartir entre ustedes nuclearmente, ¿verdad? No es que vayan a llevar el montón de comida para el montón de gente. Así es lo que me estaba diciendo una de las organizadoras. Pero sí para ustedes como familia, comida saludable, comida que puedan compartir como un picnic y así pasar un buen momento. Y bueno, ¿cómo tienen que ir vestidas? Lo único es que se vistan como ustedes quieran, como se sientan más cómodas para dar de mamar. Porque bueno, las mamás que hemos dado de mamar sabemos que hay blusas que son incómodas, que de repente hay que levantarse todo. Entonces debemos de buscar la manera de sentirnos cómodos. Este es el tercer año que se celebra la mamatón y ustedes pueden buscar a la Liga de la Leche Guatemala en Facebook para conocer más de sus actividades, para conocer más de los horarios de estas mismas y también para ver las fotografías de años anteriores de esto de la mamatón y de todas las actividades más que se realizan en estas fechas. Así que espero que puedan asistir, que puedan llevar a toda su familia. Vamos a cerrar con broche de oro la semana mundial de la lactancia materna. No se olviden pasar por las redes sociales de Liga de la Leche Guatemala, por mis redes sociales también, yo les voy a estar compartiendo los horarios y por supuesto no dejen de ir. Compartan este video para que muchas mamás se enteren y pueda ser una mamatón enorme, así como las que se han vivido en otros países. Amamantar es natural, así que yo soy pro-lactancia materna. Espero que les haya gustado, regálenme un dedito arriba, no se olviden suscribirse y por supuesto, como siempre, aquí la maternidad es un superpoder. Bye.